Yo me pregunto y seguramente usted también lo hará, ¿cómo podemos detectar a algún adolescente que tenga estos trastornos? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas cardinales van a ser tres, principalmente los primarios, que es la desatención, la impulsividad o la hiperactividad. Pero obviamente esos síntomas, les comentaba hace rato, que pueden ser dependiendo de la edad. Ya en el adolescente estos síntomas pueden darse en su conducta, por ejemplo, deserción escolar, situaciones de problemas legales, situaciones de problemas, si manejan, pueden tener más frecuencia de accidentes, situaciones hasta el uso de sustancias o una vida sexual sin cuidado, que es lo que se ve en los adolescentes. Hay síntomas secundarios que pueden presentar los adolescentes o los niños, que pueden caracterizarse por problemas en la autoestima, en la forma de socializar, son niños que pueden etiquetarse como niños malos, entonces esto va generando en ellos una situación en cadena de autoestima que puede llegar a tener depresión o problemas conductuales muy severos, porque secundariamente se están sumando toda esta situación. Pero obviamente esto va a variar mucho en cuanto a las edades, de hecho hay personas que se llevan todo esto a la edad adulta, y pueden tener problemas en sus trabajos, pueden tener problemas de divorcios frecuentes, pueden tener problemas de abandono, de situaciones de alcoholismo, entonces se ha visto que tiene una historia natural, y de hecho la situación de este problema se ha llevado a pensarse que se trata de un síndrome. Ahora bien, hay problemas que son los más difíciles, a veces los niños pueden tener el trastorno por déficit de atención y solamente tener un síntoma como desatención, o pueden tener un síntoma de desatención y aparte tener otro problema. Por ejemplo, combinaciones de enfermedades como tener trastorno bipolar o TDAH, o tener trastornos depresivos y trastornos por déficit de atención. Esos son los casos que a veces nos llegan al hospital, donde son pacientes que ya han ido a muchas partes, a muchos lugares, y llegan al área de nosotros porque están a veces ya multitratados, y no se ha hecho un diagnóstico integral en cuanto a esa función del paciente. A veces el niño tiene un trastorno disocial, que ya es un problema grave de conducta, y tiene TDAH, y solamente se ha manejado como un trastorno hiperactivo, desatento, y no como también la otra parte. Doctor, lo invitamos a ver este testimonial para que regresando, continuemos con esta charla que la verdad es muy interesante. Dos de mis hijos, ellos son cuates, trastorno de déficit de atención, tienen problemas en la escuela, precisamente porque no pueden concentrarse, porque no pueden permanecer en su silla trabajando. A mí me empezó a inquietar mucho el hecho de verlos a ellos, pues que interactuaban en parte por ser cuates, desde bebés hubo mucha interacción entre ellos y mucha sobreestimulación. Yo con mis hijos, pues están ahorita tomando medicamento. El doctor Miguel Ángel los ha tenido desde el principio con su seguimiento en cuanto a cómo responden al medicamento. Muchas personas opinan de diferente manera en cuanto a abordar lo que conlleva tener este tipo de trastorno, desde el hecho de que para mucha gente no hay tal. Porque al principio conlleva una culpa, ¿no? Es que yo qué hice para que actúe de esta manera. Es que a mí qué me falta para que responda como yo quiero que responda, ¿no? Para que actúe como la sociedad quiere que actúen. Entonces es un proceso que lleva uno como papá o mamá. Por ejemplo, mis hijos tienen 11 años y a ellos se los diagnosticaron a los cuatro y medio. Yo creo que esto es algo que está estudiándose. Sí, es algo en el cual hay personas que experimentan y van sacando diferentes tipos de tratamientos, de medicamentos. Como papá o mamá, uno llega a veces a desesperarse mucho porque no sabe cómo afrontar el problema. Porque en la medida en que el niño empieza a presentar situaciones escolares, que es donde más se manifiestan los problemas ya de tipo de trastorno, en mi caso, pues, que ya son años, pues, ya a nivel familiar se conoce que a los niños se les está tratando, ¿no? Que se está haciendo algo por ellos. Y también ellos se sienten atendidos. Fíjense que de este testimonio nos deja evidentes algunas cosas que yo creo que es importante que usted nos hable sobre ellas, sobre la afectación que tiene el niño o el adolescente en su relación social con estos trastornos. Sí, fíjense que esa preocupación nos hizo iniciar un grupo en el año 2000, ahí en el Hospital Civil, porque generalmente, de hecho, se ha tipificado como probablemente un síntoma que las mamás o los papás llegan con depresión. Los papás llegan devastados por esta situación o contraparte, a veces los papás no entienden a los niños que tienen esto y tienen muchas actitudes, a veces, sin saber de malos tratos hacia los niños por esta sintomatología. Entonces, generalmente, el problema es muy grave y hemos iniciado desde ese año una clínica para iniciar a orientar a los padres sobre estrategias y a veces, primero, llevarlos a darse cuenta, porque a veces los papás van porque los envían, pero no tienen como el conocimiento de esto. Igual, hemos intentado dar estrategias para los niños y lo estamos continuando para apoyo emocional porque a veces llegan muy mal estos chiquitos. Entonces, tenemos un grupo que nos citamos cada miércoles segundo del mes donde damos ese tipo de adiestramientos a los padres y a veces salimos también a las escuelas para llevar esta situación porque hay niños que el problema es tan severo que pueden ya hasta tener ideas de querer no vivir. El problema afecta tan grave en esa parte. A veces, cuando tienen otra sintomatología, por ejemplo, que tienen problemas de la escritura, que tienen rotaciones, inversiones, que no pueden integrar muy bien la información, aparte de esa tensión o hiperactividad, realmente el niño sufre muchísimo cuando va a la escuela. La escuela se vuelve como un lugar maltratador porque el niño no puede llevar los requerimientos básicos. Entonces, tenemos que pensar, primero, cuando vemos a un niño, cómo está el niño, cuáles son sus fortalezas para poderle ayudar y cómo está la madre, e iniciar primero esa parte de orientación y de atención emocional. Pero sí, lo importante es detectar que realmente hay un problema. Sí, nosotros partimos de tres puntos. Si el niño en realidad tiene el problema, si el niño es un síntoma de la familia o de alguna cuestión social, o si el niño tiene las dos cosas, él tiene el problema y aparte hay una situación social. Porque hay veces que nos llegan exigiéndonos que le demos algún tratamiento farmacológico principalmente. No, no es necesario. Y no, hay que primero hacer un diagnóstico para poder... De hecho, a veces decimos, primero, yo se lo doy a ustedes, ¿verdad? Y luego al niño. Sí, luego al niño. Vamos a este espacio comercial y continuamos, amigos. No se vayan.